Música Estamos pasando muy bien en las fiestas que están en todos los años Ojalá no la perdamos, se hace muchos sacrificios para que siga haciéndose todo mal Un grupo de vecinos de Castilla nos reunimos y organizamos Hicimos una carroza y bueno, tenemos acceso a este puesto y vendemos papas fritas Música Una gran fiesta, muy linda Este, viniendo a colaborar con Rawson Y que somos uno, somos todos Chacabuco Una linda noche, mucha gente que conozca el trabajo que tienen las carrozas Que es la base de la fiesta, lo artesanal de las carrozas y bueno, conocer nuestro pueblo Música Es importante que vengan, que lo disfruten, que lo disfruten mucho Años a años van mejorando los chicos, sí, tanto los chicos de la carroza como los de la comisión Somos de Castilla, recién llegamos, todos muy bien, mucha gente hay, son partido Chacabuco, somos todos unos Recién llegué, pero sí, estoy disfrutando, sí Muchos años se está celebrando, pero me gusta, sí, muy linda Soy Aldana Gramático, la 33ª Reina Provincial de la Primavera Y quería desearles a todos una muy buena fiesta, que la disfruten como yo Agradecerle a los que han concurrido ayer y hoy Y bueno, invitarlos al que no haya venido para que venga a participar Música 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 Música